Tenemos que hablar de un caso que se eleva a juicio recientemente para ser resuelta por el tribunal pertinente. Los imputados son un abogado del foro local y una funcionaria pública municipal y ambos están acusados en un tipo de causas que es muy poco común ver concluidas en su investigación de delitos vinculados al trámite electoral. Recordemos, esto es información que nos llega desde los tribunales locales a cargo del doctor Sergio Cuello. Concretamente se trata de la violación de las leyes que regulan la materia electoral. Decimos que el fiscal de instrucción de segunda nominación elevó a juicio una causa que tiene como imputados a Cristina Beatriz Altamirano de 42 años de edad, martillera pública y empleada municipal domiciliada en esta ciudad y a Rogelio Vivanco de 50 años de edad, abogado, también domiciliado en Villa Dolores. Los hechos que se le acusan son los siguientes. A Cristina Beatriz Altamirano el día 9 de junio de 2011, siendo aproximadamente las 2 de la tarde, la imputada cesaba sus funciones de secretaria de la Junta Electoral Municipal de la ciudad de Villa Dolores. Al retirarse de sus instalaciones, en calle Arzobispos Castellano, se habría apoderado ilegítimamente sin ejercer fuerza en las cosas ni violencia física en las personas, llevándoselo consigo. Un sello de color blanco con verde que reza Cristina Beatriz Altamirano, secretaria de Junta Electoral, elemento este de propiedad de la Junta Electoral mencionada y que se encontraba en sus oficinas posteriormente. Decimos que al allanarse el domicilio particular de la incusa de Altamirano, personal policial procedió al secuestro del objeto mencionado de su poder. Esto tiene que ver con las elecciones pasadas, donde se presentaban en la Junta Electoral las listas, o se oficializaban las listas, y recordemos que Rogelio Vivanco era apoderado de uno de los candidatos, el doctor Mendoza. En cuanto a esto, a Rogelio Vivanco también se lo imputa. ¿Y cuál es la imputación o la acusación en contra del doctor Rogelio Vivanco? Es que deberá responder como probable autor del delito de falsificación de formularios y documentos electorales a tenor del artículo 138 del Código Electoral Nacional. Y en tanto que la imputada Cristina Beatriz Altamirano deberá responder como probable autora de los delitos de hurto, encubrimiento e impresión fraudulenta de sello verdadero en concursos real. Esto es lo que nos llega desde la Fiscalía a cargo del doctor Sergio Cuello. Información de la Fiscalía de Segunda Nominación.